hola vamos a trabajar en este vídeo las diferencias de cuadrados entonces vamos a comenzar mirando qué ocurre cuando tenemos una expresión como ésta 3m más n multiplicado por 3m menos n vamos a efectuar la multiplicación por este lado colocamos el primer factor y luego ubicamos el factor 2 y realizamos el producto 3 por 3 9 m por m nos da m al cuadrado más por más da más 3 m por n nos da 3 m n ahora multiplicar por esta n menos por más da menos 3 m por n nos da 3 m n negativo lo ubicamos debajo de los que tienen términos semejantes menos por más da menos n por n n al cuadrado como no tienen términos semejantes se ubica aparte ahora vamos a realizar la suma nos queda entonces 9 m al cuadrado 3 m n positivo y 3 m n negativo se cancelan porque es la misma cantidad de con diferentes signos y tenemos menos n a la 2 es decir que ésta este producto es igual a m al cuadrado a 9m al cuadrado menos n al cuadrado podemos entonces concluir que cuando tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades observamos que ambas son las mismas cantidades lo único que cambia entre ellas es el signo más el signo menos entonces siempre que tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades vamos a obtener el cuadrado de la primera cantidad o sea 9 m al cuadrado menos el cuadrado la segunda cantidad es decir n a la 2 tomando otros ejemplos entonces podemos ver 2 a menos 3 b multiplicado por 2 a más 3 b observamos que es el producto de la suma por la diferencia de las mismas cantidades entonces sería tomar la primera cantidad cantidad que es 2 a la primera cantidad al cuadrado en este caso sería 2 al lado de 4 y a la 2 se eleva también menos siempre menos la segunda cantidad al cuadrado en este caso el cuadrado de 3 b es 9 b al cuadrado y hemos resuelto por simple inspección este producto miremos otro ejemplo tenemos entonces el producto de 5 menos y por 5 más y recordemos es la primera cantidad que es 5 al cuadrado en este caso 5 al cuadrado es igual a 25 siempre menos la segunda cantidad que es y también al cuadrado y listo vamos con este ejemplo vamos con este ejemplo primera cantidad es 4 x al cuadrado al elevar al cuadrado tenemos 4 al cuadrado 16 x elevado al cuadrado nos da x a la 4 siempre menos ahora la segunda cantidad al cuadrado nos da x a la 6 y hemos terminado también podemos observar como se puede hacer el procedimiento inverso es decir nos entregan la diferencia de dos cuadrados y nosotros podemos distribuirla en el producto de la suma por la diferencia de sus raíces es decir la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de 4 x al cuadrado es 2 x entonces aquí ponemos a multiplicar a sumar perdón sus raíces y el producto por sus raíces ahora restándose entonces volvemos al inicio tenemos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades que proviene de la diferencia de dos cuadrados perfectos de igual manera podemos resolver este ejercicio entonces raíz cuadrada de 100 a la 4 es 10 a la 2 y raíz cuadrada de 64 x cuadrado es igual a 8 x y esas son las dos raíces entonces podemos colocarlas a sumar acá y esas mismas dos raíces las ponemos a restar en este otro factor y y y y y y y